Y con esto quiero cerrar. En la medida en que la prostitución y la pornografía son los sustentos que históricamente, hablando, han mantenido la trata de personas con fines de explotación sexual, su reglamentación y legitimación o su consideración como un trabajo, lo único que van a lograr es sostener, legitimar, y bueno, en el contexto actual, porque ya estamos hablando de esa realidad que le tocó abrir a Josephine Porter, donde ella estaba visualizando el fenómeno y estaba previendo ciertas cosas. La realidad actual es otra. En el contexto actual, me parece que únicamente lo que se va a lograr va a ser aumentar a niveles inimaginables la explotación sexual y el tráfico. Significaría, por otro lado, perpetuar o incluso agravar las consecuencias que ya están viviendo muchas mujeres con la explotación de la prostitución, y agravar, en términos más generales, la situación de las mujeres como género. Además de que significaría, y me parece que ese es el sentido fundamental de ese tipo de propuestas que pugnan por la reglamentación, significaría nuevamente evadir la responsabilidad de los padres. En realidad lo que se legitima con la reglamentación son las relaciones patriarcales. El aceptar la prostitución como un trabajo implica aceptar un modelo de relaciones asimétricas que anula, desde mi perspectiva, lo que desde hace siglos venimos haciendo las feministas en la lucha por la igualdad. Creo que, o al menos las que estamos en esta mesa, apelamos a una comprensión del problema desde una perspectiva histórica de derechos humanos y feministas. Creo que nuestro trabajo está fundamentalmente encaminado a erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Y desde ahí es que invitamos al diálogo y a la discusión. Y desde ahí también estamos interesadas en desarrollar investigaciones y en documentar el fenómeno. Pues hemos visto que hace falta mucho conocimiento sobre el mismo. Y justamente por este motivo, ya con eso cierro, formamos Verónica y yo en el Centro de Documentación y Investigación Josephine Butler, que se plantea desde esas tres perspectivas que mencioné. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los que se aprenden. Ahora voy a presentar a Andrea Medina Rosas. Sí, sí, Andrea. Andrea Nason Guadalajara, estudió Derecho en el Iceso, comenzó a trabajar en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual y en la defensa de sus derechos humanos. En la ausencia de leyes adecuadas, la obligó a investigar y a realizar propuestas legislativas que se presentaron a través de iniciativas populares y otros procesos. Asesoró a legisladoras locales y federales. A nosotros nos asesoró mucho en la creación de la Ley de Acceso a una Vida a Nivel de Violencia en el DF. Nos acompañó muchísimo. Y la implementación de esta nueva legislación le ha permitido especializarse en la formación en derecho y género para operadores de justicia y en procesos para transversalizar la perspectiva de género en instituciones públicas y civiles. Su apuesta por difundir el conocimiento jurídico y feminista le ha permitido participar en diversos procesos nacionales, locales e internacionales. Como por ejemplo, es que se parte del equipo jurídico de las ONGs, en el caso González y otras, contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia, una vez publicada, difundiría con la red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Su interés por producir conocimiento a través de la experiencia le lleva a los estudiantes diplomados como maestrías en estudios políticos y ciencias sociales en la UNAM, de la cual está en proceso de titulación. En esa integración de la práctica y la teoría, profundizadas en aristas puntuales de la construcción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, de violencia, en particular su violencia sexual como respigamiento y acoso sexual, violencia en la familia, violencia feminicida, explotación sexual, prostitución, así como la violencia institucional contra las mujeres feministas por tradición familiar y por propia convicción articula esta apuesta por la libertad y la igualdad con su interés en el arte y en la educación somática. Conesta tiene en los últimos años desarrollando procesos para construir mejores garantías para quienes atienden y defienden a mujeres en situaciones de violencia y discriminación. Actualmente residen en la Ciudad de México y trabaja como consultora independiente, a la par que sostiene un trabajo político en particular como parte de la Mesa de Equidad del Proyecto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales PRODES y en el acompañamiento a Defensoras de Derechos Humanos. Andrea, bienvenida. Gracias Malú, gracias a la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe por convocarnos a poder compartir con ustedes ideas y sobre todo ideas para hacer un debate mucho más profundo y más sólido sobre lo que implica la propulsión, la explicación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual. Me alegra también mucho compartir esta mesa con estas tres colegas que efectivamente tenemos ya tiempo compartiendo luchas, trabajos, deseos y sobre todo mucha creatividad para poder transmitir lo que hemos aprendido a través de la investigación y de la experiencia directa y esa transmisión no sólo hacerla con la sociedad y con la ciudadanía, sino también hacia las instituciones del Estado, los poderes del Estado, sin duda el trabajo que desde el Poder Legislativo han hecho diputadas, senadoras, legisladoras como Esmero, es fundamental para este trabajo y para garantizar la libertad y la dignidad de todas las personas. Y es en esa línea, pues lo que estamos aquí, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que yo querría hacer mi participación. Pensé como en algunas preguntas porque creo que el debate que se está dando en este momento en México y en particular en la Ciudad de México en torno a la prostitución está generando confusiones y yo creo que está produciendo tergiversaciones deliberadas sobre los conceptos y el papel que tiene la legislación al respecto. En un primer lugar, pensé compartir qué es lo que entendemos por ley. Hasta ese lugar me voy. Porque, como bien decía Fabiola, a veces le asignamos casi poderes mágicos a la legislación para la transformación social, o a veces justo utilizamos las leyes como herramientas para satisfacer intereses particulares y no la construcción de un bien común. Entonces, por lo menos yo querría plantear una definición en donde la ley es la concreción de los debates políticos que tenemos en una sociedad y que es lo que logramos acordar a través del debate de cómo queremos convivir. En ese sentido, pues ninguna ley es absolutamente perfecta y por eso hay un poder legislativo, porque la sociedad está cambiando constantemente y necesitamos un espacio formal para debatir esos cambios y procedimientos específicos para que esos cambios que va viviendo la sociedad se plasmen en acuerdos que sean reconocidos por toda la ciudadanía. Cuando hablamos de lo que se logra en una ley, pues tal vez no es lo que cada persona hubiera deseado, sino es lo que en el debate político que se tiene es lo que se logra consensual. Y por eso hay modificaciones y vamos avanzando. Justo Teresa Ulloa al inicio mencionaba, pues estamos conmemorando la primera legislación que planteó la prohibición y que se posicionó claramente en contra de la constitución en particular infantil y que planteó un límite a decir, no por propia voluntad, las personas pueden decir que quieren ser explotadas. Ese no es un bien disponible. Obviamente de lo que hubo de esa ley de hace un siglo a lo que planteamos ahora, pues hemos desarrollado y hemos sobre todo hecho mucho más complejos los posicionamientos que en ese primer momento se definieron. Y en esa línea me parece que es muy importante tomar en cuenta que la sexualidad ha sido siempre un punto que se ha normado, pero que no se ha querido discutir como algo político. Todavía hay quienes argumentan que lo que tiene que ver en torno con la sexualidad o es algo divino, quienes creen en Dios, o es algo que tiene que ver con la naturaleza y por lo tanto no puede ser modificado o pactado. Todas estas frases de, bueno, siempre habrá quien tenga deseo sexual de comprar a alguien, y entonces eso no lo vamos a poder modificar nunca, tiene que ver con ideas en donde no se coloca la sexualidad ni en el deseo, ni en el deseo, como algo político en el sentido de que pueda ser discutible, pactable y transformable. Entonces, hemos tenido unas deficiencias importantes en la construcción de la legislación sobre este ámbito porque hay ese fondo que no asume tal cual la situación o la condición política de la sexualidad. Sin embargo, bueno, además de eso, hemos tenido a lo largo de toda la humanidad discusiones sobre cuáles serían los principios básicos que necesitaríamos tomar para regir la convivencia en todos los ámbitos. Nos ha tomado muchos siglos, de hecho la modernidad en el Estado y en el Derecho se establece bajo dos principios básicos, en realidad tres. Uno, que las personas nos reconocemos todas libres, que como nos reconocemos libres, capaces de decidir lo que es mejor para nosotros y para el espacio donde convivimos, nos reconocemos como igual, igualmente libres, y por lo tanto hacemos el compromiso de la solidaridad. Esa fue la revolución francesa, la independencia estadounidense, libertad, igualdad, y decían ellos fraternidad porque efectivamente excluyeron a las mujeres. Y ese ha sido uno de los ejes que han marcado la construcción de la legislación todavía vigente, en donde se establece un orden social a través de la ley en el cual están como libres e iguales fundamentalmente los hombres y las mujeres quedamos excluidas. Pero ahorita voy a volver a retomar este hilo, pero antes querría clarificar otra pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? Casi siempre tenemos la idea de que la legislación es solo el código penal. Bueno, casi siempre cuando una dice que es abogada, dicen, ¡ay, no me litigas casos del hilo! O piensan, cuando una va a hacer una ley, o queremos proponer una ley, ¡ah, pues vamos a hacer un delito o vamos a aumentar las penas! Ese es el último objetivo y el último sentido de la ley. La ley lo que busca en primer lugar es consolidar los principios y los valores de convivencia, y desde ahí el primer objetivo de la ley es ser educativa, es poder transmitir cuáles son los nuevos valores que la sociedad se da. Y como es ley y como define esos principios, establece toda la jerarquía y todos los mecanismos para que las leyes reglamentarias, los protocolos, pero también las instituciones, acaten y traduzcan en la práctica esos principios. Un cambio fundamental que vivimos en el siglo XX y que viene desde la Revolución Francesa, es que logramos consensuar, no solo en cada país, sino a nivel mundial, todos los países con las muy diferentes culturas que tenemos, logramos consensuar principios básicos de convivencia y de reconocimiento entre las personas, y los nombramos derechos humanos. En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, hasta el 2011, es decir, tenemos tres años, que plasmamos en nuestra Constitución que los derechos humanos son los principios que nos rigen. Y desde ahí necesitamos transformar toda la legislación para que esos principios que están ahí, que en primer lugar tienen que ver con la dignidad y la libertad de las personas, pero también, por ejemplo, con la prohibición de la discriminación, que esos principios estén en todo el ámbito, en todo el cuerpo legal que tiene el país. En ese sentido, y ya desde los derechos humanos, lo que hemos registrado, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, es que como que sí se reconocen en ciertos ámbitos de la experiencia humana y en ciertos ámbitos de las relaciones humanas, pero en otros no. Por ejemplo, y Malú fue parte de eso también, en la década de los 90 promovimos la legislación para prevenir, atender y sancionar y reparar los daños también de la violencia intrafamiliar, de la violencia en la familia. Y nos decían que no, que el Estado no podía legislar las relaciones familiares porque eso era natural, etcétera, etcétera, y privado. Ahí no estaba el Estado, cuando de hecho ya estaban más que reglamentadas las relaciones familiares. Entonces, el ámbito de la sexualidad también ha sido un ámbito en donde hay históricas resistencias para incluir los principios de los derechos humanos, que son la libertad, la dignidad, la no discriminación y la igualdad. Entonces, cuando hablamos de prostitución, es muy importante tener este bagaje presente también sobre qué implica una legislación en torno a la prostitución. De manera particular y retomando lo que ya les mencionaba de cómo la ley busca ser educativa, en la conformación del Estado moderno, cuando se excluye a las mujeres de la ciudadanía, o sea, imagínense el gran cambio que fue pasar de castas, por ejemplo, o de estamentos sociales de los cuales una no se podía mover, a pasar a conseguirnos como iguales. Sin embargo, solo se concibieron como iguales los hombres y no las mujeres. ¿Qué pasó con nosotras las mujeres en la ley, en el Estado moderno? Se nos consideró básicamente de dos formas y se reglamentó y estructuró la legislación en dos sentidos. En que las mujeres podíamos ser madres y esposas, teníamos que casarnos, y teníamos que ser madres, y todo lo que tenía que ver con eso, es toda la legislación sobre la familia, o éramos prostitutas. Solo había esas dos opciones en la legislación, para concebir a las mujeres como sujetos de derechos o como sujetos de reglamentación. Cuando entran los derechos humanos, hay un cuestionamiento sobre esto. Si somos todas las personas, hombres y mujeres, iguales y libres en dignidad, no se pueden reducir las opciones de las mujeres a ser prostitutas y estar en el espacio público, o ser solo madres y esposas y estar en el espacio privado. Eso tiene que ver con un orden social que se estableció. Todo se estructuró así, el trabajo, por ejemplo, el salario mínimo. ¿En qué sentido está definido el salario mínimo? De un hombre, padre, trabajador, que provee a toda su familia, incluida las mujeres. No estamos las mujeres como trabajadoras. Entonces, cuando estamos hablando de legislar los derechos de las mujeres, necesitamos tomar en cuenta toda esta complejidad que se ha hecho para organizar a la sociedad. Entonces, bueno, ¿cómo se ha asumido en México la prostitución en el derecho? Ya nos lo comentaba y lo voy a hacer ahí muy resumido porque Fabiola lo expuso muy bien. Se han tenido, previo a los derechos humanos, dos visiones fundamentales para incluir la prostitución en el derecho. Una ha sido lo que hemos nombrado como el prohibicionismo. Se prohíbe la prostitución. Quien ejerza prostitución será sancionada, sobre todo penalmente. Y eso correspondía a un interés jurídico de garantizar la moral pública. Y así se establece en la ley, está en muchos países así. La moral, para garantizar la moral pública, se prohíbe la prostitución. Ni una persona puede estar en situación de prostitución, ni las personas pueden consumir la prostitución. Todos son sancionados. El otro modelo que se creó y que ya nos narró de manera muy detallada Fabiola, es el reglamentarismo. Que dice, bueno, pues es algo que no vamos a poder erradicar según esa concepción, por lo tanto, pues hay que reglamentar. ¿Cuál es el bien que se está buscando proteger en la reglamentación? ¿Que estén las mujeres o las personas en situación de prostitución en las mejores condiciones? No. Lo que se busca es la paz social. ¿Y a qué se referían con la paz social? Que no hubiera escándalo en la calle. Y que los hombres que consumían prostitución no se enfermaran para proteger a las familias que tenían formalmente. Entonces, en estas dos visiones, tanto en el prohibicionismo como en el reglamentarismo, no está el eje central la protección de las personas. Ni siquiera la discriminación, erradicar la discriminación contra las personas que están en situación de prostitución. Por el abolicionismo, se plantea ya en el debate de los derechos humanos. Y se plantea en el debate de qué modelo de sociedad queremos. Qué concepción de humanidad queremos. Cómo vamos a entender la dignidad de las personas. Entonces, el abolicionismo cuestiona la idea de que la sexualidad no pueda ser políticamente parcial. Y que se pueda transformar las ideas que se tienen sobre la sexualidad. Y dice, sí se puede tratar y se puede pensar e imaginar una sociedad en donde nadie quiera ni desee comprar a otra persona. En lo que dice su cuerpo, que no su cuerpo, o sea, la persona misma con su propia subjetividad. Pero que tampoco se desee y se tenga placer por ejercer violencia o por someter a alguien. Eso es parte de lo que debate el abolicionismo. También, el abolicionismo establece elementos de cómo, que es un concepto político. Abolir, se pensó que se podía abolir la esclavitud. Se plantea que se puede erradicar la discriminación. Es decir, que hemos conceptualizado como sociedad, que podemos imaginar que llegaremos a relaciones sociales donde eso no exista. Es más, que ni se piensa. A pesar de que haya existido. Venimos de saber que hay constitución. Sabemos que hay esclavitud. Pero hacemos el pacto de que eso no tendrá que continuar porque sabemos que lo podemos cambiar. Eso es el abolicionismo. Entonces, bueno, lo plantea de manera muy clara en la esclavitud, pero no va a ir pasando al ámbito de la sexualidad y la prostitución estará en ese ámbito. ¿Qué pasa en México? La ley nunca ha prohibido, es decir, no se ha puesto en el código penal la prostitución. Sin embargo, la moral y las costumbres que tenemos, sí prohíbe y sanciona la prostitución. Y es bajo ese argumento que proxenetas, policías y la sociedad misma extorsionan y cohesionan a las personas que están en situación de prostitución. Entonces, no, México no ha nunca penalizado la prostitución. La ha reglamentado, como ya nos decía Fabiola. Y en ese sentido, la reglamentación no corresponde con los principios de derechos humanos. Se sustenta en una idea política y en un orden social específico. Ahora, en el siglo XXI, o sea, bueno, Fabiola ahí se va a entrar en más detalles que no tengo tiempo ahorita, pero lo que pasa con la reglamentación en México es que de hacerla de manera oficial y permitir, digamos, las casas para atendida a la prostitución, lo que se hace es que se deja, digamos, abierto. Y solo se mantiene, básicamente, por lo menos también en la Ciudad de México, como un asunto administrativo. En los datos de policía y buen gobierno o en la reglamentación de buen gobierno, se establece que si hay personas en la calle que irrumpen en la paz pública, eso va a ser sancionado administrativamente nada más. Entonces, bueno, eso es como está hasta este momento. Sin embargo, hay una cultura de discriminación y hay una cultura de explotación, que se contrapone con la normatividad que se tiene en este momento. Con eso, estando ahí, en el siglo XXI se aprueban las primeras leyes contra la trata de personas y la explotación. En particular, la explotación sexual, pero también la explotación laboral y otras formas de esclavitud y de serpidónico. Estas leyes que se han creado, que tienen muchos debates y que desafortunadamente se aprobaron de manera de unanimidad en la anterior legislatura y que hay que revisarlas de manera detallada, estas legislaciones no hacen una revisión ni modifican lo que ya se tiene. Es decir, tenemos un módico legal absolutamente contradictorio. ¿En qué es contradictorio? En la posición política de lo que se busca crear como relaciones sociales. Entonces, para cerrar, yo querría plantear que es fundamental que los poderes legislativos, que en esta asamblea se haga un debate real, no si es trabajo sexual o prostitución, como si el cambio semántico erradicara la discriminación e hiciera una transformación del orden social. No es un cambio semántico lo que va a erradicar la desigualdad y la discriminación. Es debatir sobre qué orden social y qué contenidos damos a la dignidad, a la libertad de las personas. Entonces, una norma clara va a permitir políticas públicas claras. No son compatibles el reglamentarismo y el abolicionismo. Hay quienes están planteando en este momento que se puede reglamentar la prostitución y pensar en abolir formas de explotación. No es compatible. Son distintos paradigmas políticos y de sociedad. ¿Sobres y puntos de partida ahí? Si el poder legislativo, como reflejo de la sociedad, no hace debate sobre esos elementos, vamos a seguir teniendo un marco normativo que es contradictorio, es confuso y que lo único que sostiene es la impunidad para garantizar la explotación de las personas. En particular, la explotación de la prostitución. Eso es lo dejo. Muy bien. Gracias, Andrea. Muy interesante lo que han hecho las dos compañeras. Represento a Verónica Caporal Pérez. Ella está con 25 años de trabajo en los temas de infancia, de situación de calles, especialmente niñas y mujeres, alicciones y género, violencia que a las mujeres, y actualmente explotación sexual de mujeres y niñas. Tiene varias publicaciones, el peritaje antropológico, un estudio cultural. Dale. De la trata de personas. ¿De los cuales nos va a hablar? El peritaje antropológico. El diagnóstico del ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución y es asesora de Verónica Eze y del gobierno federal. Bienvenida, Verónica. Gracias. Muchas gracias. Pues primero que nada, muy contenta de estar aquí hoy por la invitación, pero sobre todo por esa posibilidad de diálogo y por esa posibilidad de debate. Me gustó mucho que se haya, que me hayan pasado de final. Porque justamente este planteamiento que hace Fabiola y que tiene que ver con esta parte histórica, a mí me dio mucha luz para poder entender el fenómeno de la... Digo, yo empecé trabajando lo que era la trata de mujeres con violencia de explotación sexual. Y además con una visión meramente jurídica. O sea, hay que perseguir, hay que sancionar y hay que abaricar el delito de trata. Entonces, pareciera que la trata, pues ahora sí que se manejaba, pues se resolvía aparte. Entonces, poder comprender esta parte histórica que ahorita nos acaba de adelantar Fabiola, de dónde viene, cómo surge. A mí me dio muchísimos elementos cuando un día escuché a Fabiola decir, a ver, los fenómenos no aparecieron ahí y así aparecieron. Han tenido un proceso histórico y es importante conocer la historia. Ahí yo como antropóloga social, valoré la historia. O sea, es decir, qué importante saber cuál es el origen, cómo se han ido transformando a través del tiempo y qué son ahora, qué está hoy en el debate. Y en esta exposición excelente de Andrea, de qué es la ley, porque a veces vemos la ley así como, ¡guau!, lo más grande y lo que resuelve todo. Entonces, ahorita, ¿cómo nos va llevando este camino, este análisis que hace Andrea? Y que además nos centra específicamente en esta violencia y esta discriminación hacia las mujeres. Y ambas, bueno, desde este análisis feminista, y bueno, ahí, justamente, ¿qué me toca? ¿De qué les voy a hablar yo? Bueno, desde esta posición, con esta perspectiva feminista, de este análisis de dos fenómenos, que esencialmente, viendo la trata como un delito y que eso ha sido como se ha manejado en el país, en el Instituto Federal, ah, bueno, la trata hay que perseguirla, hay que sancionarla, hay que meter a todos a la cárcel, hay que ser operativos, y entonces, ese es el fin sobre la política y la trata. Y esta separación de lo que es la prostitución. Entonces, hoy, el poder hablar de esto, y no desde una perspectiva, como bien lo decían mis compañeras, que me procedieron, de diálogo. Yo creo que algo que es muy importante y que nosotras hemos visto importante desde la investigación, desde el trabajo directo, tanto con las mujeres, y también en algún momento con los mismos torsionetas, este, ha sido, hagamos un diálogo de escucha, pero también de comprender, por qué están las cosas, y por qué están los fenómenos, cómo están. Es muy complicado sentar en la mesa y decir, vamos a hablar detrás de prostitución, porque surgen, así, banderas y una cuestión de combate, de decir, yo tengo la razón, lo que yo estoy planteando es lo correcto, y yo creo que algo que nosotras buscamos, como mujeres, como académicas, como investigadoras, como activistas también, es el poder explicar qué está sucediendo, explicárnoslo a nosotras, y después podernos llevar hacia la fuente. Y creo que eso es algo, un ejercicio que hemos estado haciendo ya desde hace algunos años, desde diferentes lugares, y juntas también, ya de un tiempo para acá, sobre todo en el tema de la disfotación sexual. El día de hoy empezaban planteándonos qué significa el 23 de septiembre, por qué hoy estamos conmemorando el Día Mundial contra la explotación sexual. Y justamente esta sería, como desde ahí me quiero situar, desde ver que lo que estamos trabajando es justamente la explotación sexual de los cuerpos, de las mujeres además, y de las niñas. Entonces, puede ser traza, puede ser prostitución, puede ser trabajo sexual, puede ser comercio sexual, puede ser sexo, servicio, hay muchísimas formas de nombrar la explotación sexual de los cuerpos. Entonces, a mí me interesa primero que podamos ver esta parte de la trata, de la trata, y después, el tema de la prostitución, y lo voy a hacer desde este análisis antropológico, desde la cultura. ¿Qué ha sido para mí, como investigadora, el ver estos dos fenómenos desde esta visión antropológica, desde esta visión cultural? En el tema de la trata, ha sido importante toda esta cuestión que hemos venido desarrollando desde 2006, y bueno, en el marco que ha sido la ley general de acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres y las niñas, y cómo desde ahí se desprenden discusiones importantes con respecto de qué está pasando con la trata de mujeres y niñas. Entra a debate, después se publica la ley, y la ley ha traído, como bien lo comentaba, muchas cosas, ha tenido debates políticos, ha tenido disidencias importantes, pero esto ha marcado cómo se está trabajando en el tema de la trata en el país. ¿Por qué? Porque es una institución de gobierno, como es la FEMINTRA, la que está haciendo esta política para atención de la trata. Entonces, y ahora, en el gobierno del Distrito Federal, toda esta lucha que se ha venido dando con el tema de erradicar la trata y de sancionar y de perseguirla, pero que ha traído un problema importante justamente con el tema de la prostitución. Muchas de las mujeres que llegan o que son respetadas en los operativos, de entrada, lo primero que nos dice es, yo no soy bien, yo estoy aquí porque yo quiero, yo estoy aquí porque soy prostituta o porque soy trabajadora sexual, yo estoy trabajando y estoy manteniendo a mis hijos y déjenme ir, vamos a estar ustedes están violando una ley, están cometiendo un atropello, están violando mis derechos humanos y por eso es tan interesante el debate con respecto a los derechos humanos porque se está utilizando ese discurso para una defensa de esta complejidad. A mí cuando me preguntan ¿qué es esto de que la trata de mujeres con fines de explotación es muy compleja? Yo antes decía, bueno, pues eso es algo así como muy raro porque es como algo muy concreto pero también algo que se convierte en muy abstracto, ¿no? Ahora puedo decir a partir del trabajo con las víctimas, con las mujeres, que esa complejidad justamente está instaurada en los diferentes ámbitos que explican una misma cosa. Si lo hacemos desde el ámbito jurídico, si lo hacemos desde el ámbito histórico, si lo hacemos desde el ámbito de la política pública, si lo hacemos desde el ámbito de la cultura. Entonces, en ese sentido, hacer esa mezcla de todo no nos permite como ver cuál es lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido es ahí donde yo pondría el punto de esta complejidad y de cómo pasamos. yo ahora he visto cómo en la trata de mujeres y niñas es un punto muy delgado o un hilo muy delgado para hablar del tema de la constitución, para hablar del tema de la explotación sexual. Entonces, en ese sentido, hemos dejado a la trata solamente como un tema de delitos y eso lo ha sacado o ha sacado esa explotación sexual del tema de lo social y de lo cultural, que es justamente lo que a mí me ha interesado ir investigando a lo largo de esto. ¿Qué pasa con estas personas y estas personas que están involucradas en este fenómeno? No solamente las mujeres que son víctimas o las mujeres que son explotadas. ¿Qué pasa con los clientes, por ejemplo? ¿Qué pasa con todo ese sistema que explota el cuerpo de las mujeres? Porque a mí cuando me dicen es que yo estoy ahí cuando hacemos las historias y ahorita les voy a hablar de ese trabajo, pero cuando se relatan las historias de las mujeres y dicen no, bueno, yo voy a mi casa, regreso, yo lo decidí, yo agarro mi bolsa, me cambio. Sí, pero cuando llegan al espacio de la explotación le dan dinero al hotelero, le dan dinero al taxista, le dan dinero al de la comida. O sea, hay un pago por eso que ellas desempeñan. Hay quienes les venden los tendones, por ejemplo. Entonces, y además justifica y entonces decía una vez una mujer en un grupo focal que hicimos, dice, a ver, yo mantengo a cinco familias, a la familia del proxeneta, a mi familia, a mis hijos, a la familia del hotelero, a la familia del policía que me cobra para poder, porque no es que una pueda llegar y decir, ah, ya llego a mi paro o ya llego aquí al table o ya llego al spa y ya llegué y voy a trabajar. Hay toda una serie de condiciones que se tienen que cumplir para llegar al espacio de prostitución. Entonces, decía ella, y mantengo al que me venden todos los servicios porque come, le venden maquillajes, le venden ropa, le venden perfumes, le venden condones, ¿no? Entonces, dice, si te das cuenta, yo mantengo cinco familias. Ese sería ese sistema de explotación que permite el que se pueda dar ese fenómeno, específicamente en los lugares determinados. Entonces, desde ese sentido ha sido muy importante y aquí entraría la parte que yo he venido desarrollando y que yo en algún momento no me di cuenta cuando yo entré a trabajar en la violencia hacia las mujeres y me enfoqué al tema de la trata de mujeres, jamás pensé que iba a caer en el ámbito de la prostitución. O sea, yo decía, son dos ámbitos totalmente diferentes. ¿Qué me llevó a estar en esos dos espacios? El conocer la historia de vida de la mujer. Y eso es lo que yo he venido haciendo desde hace siete años, recabar, recopilar esas historias desde diferentes lugares. y ha sido primero un espacio de gobierno con una cuestión de los peritajes que es justamente lo que yo he venido desarrollando. El peritaje antropológico con perspectiva de género para víctimas de trata. ¿Por qué es importante esta herramienta, esta prueba jurídica? Porque justamente en el ámbito del derecho o al menos como se lleva el tema de las víctimas es lo que está, la prueba que está y mucho lo que dice la víctima, pero en esta primera declaración. O sea, lo válido y lo que va a persistir durante toda la investigación va a ser ¿qué dijo en esta primera declaración? Y ya, bueno, va a depender del MP cómo vayan construyendo en la defensa del caso. Pero en ese sentido hay muchas cosas que sucedieron antes de que se cometiera el delito. Mucho de esto que tiene que ver con este ser mujer, con este ser niña, con este ser indígena, con este ser joven, con este ser joven, con este ser... Ahora estoy haciendo peritajes de mujeres que pertenecen a una clase social con mejores condiciones económicas. Antes se pensaba que las víctimas eran las mujeres que eran pobres. Ahora me está tocando ver esta otra parte de estas mujeres y dónde se construye su vulnerabilidad. Esa es el poder reconstruir la historia que nos sirva como una prueba y es cómo se construye la vulnerabilidad de estas mujeres que son víctimas. En los debates de la prostitución y la trata o del trabajo sexual nos dicen ah, es que ella sí estudió, no es vulnerable. Ah, es que ella sí tiene trabajo, ah, es que ella sí tiene papás, no la violaron de niña. Porque se utiliza mucho la historia de las mujeres para ponerlas en una condición de desigualdad y se generaliza. Entonces, cuando se hace la historia de estas mujeres desde esta perspectiva histórica, social y cultural, yo lo pongo mucho en los peritajes como en la condición de género y la posición de género. La condición con la que se nace y después toda esa construcción de ser mujer porque las mujeres no somos iguales todas en esta parte subjetiva. Entonces, desde ese sentido es, ¿por qué se importa en cada una de las historias? ¿Por qué si a una mujer le pasó una cosa no podemos generalizar y decir ah, es que a la otra también lo va a vivir de la misma manera? Entonces, en ese sentido el peritaje lo que busca es primero reconstruir esa historia, conocer cómo sucedieron las cosas, describirla y hacer un análisis de la misma. Y luego, en comparación o en relación mejor dicho con cómo se cometió el delito de la casa. Voy a cerrar ya casi con este, ya me están pidiendo el tiempo pero en la revista Nexos salió el mes pasado de este mes salió una historia de una mujer que relata su historia léanla está en línea y también está en los puestos de revistas ella dice yo les voy a contar mi historia de cómo fue cómo fue que llegué a la merced porque esta historia se retoma porque es la mujer que recibió la primer credencial de trabajadora no asalariada ahora no recuerdo el nombre de ella que pone en la revista pero ella bueno se lo toma a título personal pareciera que escribe ella en primera persona yo otra y entonces dice bueno yo quiero contarles mi historia para que vean que esto que yo estoy haciendo es trabajo sexual y que me siento muy orgullosa de estar donde estoy a mí me sorprendió mucho cuando leí la historia porque la misma historia te da todos los elementos ella relata que la enamoran en su pueblo y que se la trae el güero y que entonces ella está muy enamorada del güero y que es el amor de su vida y el hombre y su ídolo y cuando llega a la ciudad de México le dice que se va a ir de prostituta y la meten y la explotan y ella relata cómo la lleva a los hoteles de la merced ahí está la historia la pueden mirar ¿cómo? Christian le pone ahí y entonces va a relatarnos y entonces me lleva y entonces después y el peligro y los hoteles y relata toda la vida de lo que vive una mujer que está viviendo una explotación sexual en la merced y entonces cuando yo leo la historia y lo veo en comparación de todas las otras historias digo ahí está la historia de la trata la mujer fue víctima de trata la trajo la explotó atendía no sé cuantos clientes y después ya voy a terminar con esto la explotación tiene más o menos un rango de 10 años de explotación los tratantes captan a las mujeres más o menos a los 13 12 15 la explotación dura un alrededor de 10 años después de los 25 años y lo podemos ver en la historia de las mujeres ellas muchas veces quedan en los contextos de la prostitución por muchísimos motivos que no podemos ahorita hablar aquí y después están en esos espacios y sí efectivamente a veces se puede decir yo elegí a veces están en instituciones que van generando esos discursos ideológicos de la institución y después se puede llegar a decir sí yo soy trabajadora sexual y me siento muy orgullosa pero cuando revisas la historia yo les podría decir que de las 90 historias que he hecho en estos 8 años las mujeres han pasado por ser víctimas de trato prácticamente todo después se pueden quedar en el contexto después pueden asumir después pueden cargar una pancarta me decía una mujer de un movimiento de trabajadoras sexuales en El Salvador cuando yo le decía dime y con esto termino ¿quién de tu organización tiene 17 años? porque las que tienen 17 años en este momento están siendo explotadas no están en movimientos pro de trabajo sexual no están en las calles no están en marchas están en los congales en los bordeles en las casas de citas en la calle y yo ahí en el terminal hay una intervención muchas gracias Fabiola, Andrea y Herónica han sido sus prudentes en sus intervenciones las redes nos han presentado un panorama desde el punto de vista histórico antropológico heurídico y sobre todo no sé si en todo el mundo le queda claro quién es Josephine Botler pero valía la pena recordar les pido a las compañeras de la fundación que así lo hagan no sé si es espacio para tus preguntas tenemos 10 minutos 10 minutos para algunas preguntas inquietudes mientras preparan sus preguntas le pido por favor a Fabiola que nos diga quién fue Josephine Josephine Botler es una feminista abolicionista nace en Inglaterra su padre lucha en el movimiento abolicionista en contra de la esclavitud negra y ella se queda con toda esa herencia que después va a desarrollar cuando se mueve hacia Londres y pierde a una hija que era su única hija empieza a trabajar con las abolicionistas de Londres que en ese momento eran las sufragistas y la cercanía con mujeres en contextos de prostitución bueno los agravios que estaban sufriendo a partir de las leyes que se llamaban en Inglaterra las contagios que se imponen en Inglaterra en 1860 en 1862 en 1866 y en el 69 intentan expandirse a todo el país ella estaba viendo cómo las mujeres sufrían el examen médico obligatorio que tenían que cubrir necesariamente como parte de los requerimientos del reglamentarismo y hay una estipulación en el 69 en la cual se determina que cualquier mujer que sea sospechosa de hacer la prostitución tiene que pasar por ese examen y entonces empiezan a aprender a obreras que trabajaban en Londres y a someterlas a ese examen y a partir de ahí empieza una lucha que no es solo de Josephine ella la liderea pero es de varias feministas de la época entre ellas Florence Nightingale que es reconocida como la madre de la enfermería Javier Magno entre muchas más todas ellas en 1870 van a firmar un documento en el cual se van a proclamar en contra de esas leyes porque las consideran alejatorias y porque están violando garantías individuales de las mujeres entonces empieza ella funda la Federación Abolicionista Internacional y con esa federación trabaja con la abolición de las contagios de CISACS prácticamente durante toda su vida ella no tenía como objetivo final la lucha en contra de la trata de mujeres o de la trata de blancas como se le llamaba en ese entonces sino estaba como muy enfocada en el tema de la prostitución y cuando viene toda esta discusión sobre la trata ella se da cuenta de que la clave del asunto está en ver las causas estructurales de la prostitución es como la característica y entre las causas estructurales un elemento fundamental es la responsabilidad de los varones de ahí digamos esta atención hacia los clientes o hacia los hermanantes de la prostitución hacia las autoridades que en su mayoría eran varones y después hacia los tratantes de manera resumida Gracias ¿Alguna administración de la pregunta por detalle? Venga Tere, por favor Un poco más Esta vez en este tema del higienismo y quién lo instaura bueno tendríamos que pensar que el mercado de los cuerpos de la mujer se instaura a los delitos sonores o sea no es aquí pero luego quien realmente para hacer estos análisis que eran verdaderas torturas es Napoleón III Lo que quería yo decir es que curiosamente cuando gana la mujer en Francia el voto ¿No? Es que se cae el sistema regimentalista porque se le reconoce su calidad de ciudadana ¿No? y entonces es cuando se desmantela toda esta cuestión que al final ni crean que es por la salud de las mujeres o sea esos exámenes son para que esas malas mujeres no vayan a contagiar a los pobres y las pasan por verdaderas torturas que imagínense lo que sería en ese tiempo un examen para ver si tienes una enfermedad venera que se llamaba así entonces y que hoy son infecciones de transición sexual es como para mí es muy significativo porque en el momento en que adquieren la ciudadanía las mujeres se cae todo el sistema que había instaurado Napoleón III cuando adquieren el voto ¿no? No, no es eso y bueno para más lucro no se se olviden las que trabajan con la trata del presupuesto o sea no nos quiere dar el dinero a muchos hoy a las tres y media se instala en la cámara de nuevo la la coordinación interinstitucional la mesa interinstitucional para trabajar todo el tema de los presupuestos estarán viniendo organizaciones estarán viniendo dependencias del gobierno federal para decirnos hasta ahorita cómo han gastado su presupuesto pero a mí me encantaría también recibir de ustedes una solicitud formal para que se asigne mayor presupuesto a este con mucho lo tomamos porque no nos quieren antes de la mesa no te lo damos nosotros a ver si si no si es así no se que te claro ya se nos les da la norma de ejecutivo pero nosotros cumpliremos con asignados y a nosotras lo que de la ley y en compartir tanto muy bien pues yo quisiera bueno en primer lugar que tuvieron excelentes las intervenciones que la verdad que nos dan mucho algo sobre esta cuestión y yo quisiera preguntar cuál es la opinión que ustedes tienen con relación a lo que se está haciendo en Suecia donde sueltamente hay un proceso de reducción gracias